¡Oliva! 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 Recuerdo el tiempo que solíamos quedar ahí, un viejo refugio de cualquier lugar. Hablando de motos, de chicas y de rock and roll, pasaban los días sin salir de ahí. Sentarse en el suelo, la guitarra junto al fuego, cantábamos cosas que me hacen reír. Saliendo de noche, los cuarenta en un coche, nunca veíamos la hora de dormir. Hacer el amor y de fondo una canción o una sirena de la policía. Tocaba correr con el lino y el cassette pisando la hierba y el gardener. A veces lo cuento y alguien se sonríe, reír, reír. Sentirse seguro, sin tener ni un puto duro, fumarse la vida sin querer morir. Pasamos el tiempo sin perder ni un momento, si uno se iba a otro estaba ahí. Hacer el amor y de fondo una canción o una sirena de la policía. Tocaba correr con el vino y el cassette pisando la hierba y el gardener. Es una cosa que no se le llama, reír. Gritar en la calle sin oír, gritar en la calle sin oír, Oír que nos debía, y con esas días. Hacer el amor y en fondo una canción O una sirena de la policía A veces lo cuento y alguien se sonríe Reír, reír A veces lo cuento y alguien se sonríe